Bien, vamos a otro tema que está relacionado también con lo que veíamos. La oposición confirmó que este jueves van a presentar en el Congreso la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. La acción se reactivó tras esta caída del joven manifestante desde el puente Pío Nono, provocado por un carabinero, pero también va a abarcar las críticas a Pérez por su gestión durante el paro de los camioneros. Vamos a conocer más detalles de esta acusación. Nos acompaña para eso Alejandra Sepúlveda, diputada por el Partido Federación Regionalista Verde Social. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y buenos días. Muchas gracias a ti, Carlos. Buenos días. A ver, ¿cuáles son los fundamentos para esta acusación en contra del ministro Pérez y por qué se retoma también el tema de los camioneros, que había quedado un poco pendiente, entiendo, por la entrada de la acusación en contra del exministro Mañalich? Bueno, así es decir que hace algunas semanas, ¿no es cierto?, hicimos nosotros como oposición, además como jefe de bancada oposición, un anuncio de incorporar esta acusación constitucional, de plantear esta acusación constitucional, precisamente al alero de lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, con esta suerte de, entre comillas, este paro, ¿no es cierto?, de camioneros, que uno ve al final que estuvo muy concertado con el gobierno, además con un pliego de petitorios, ¿no es cierto?, pero además con la obstrucción de carreteras en forma, ¿no es cierto?, esporádica, con este chantaje permanente, ¿no es cierto?, del desabastecimiento, etcétera. Pero además con una colusión en conjunto con el gobierno en relación a plantear cuáles son las agendas desde el punto, incluso desde el punto de vista parlamentario, lo que debería ocurrir en el Congreso. Eso quedó ahí, ¿no es cierto?, stand-by, porque además se desarma este paro con una firma, ¿no es cierto?, en la moneda. Frente a esa situación nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar, ¿qué es lo que ocurre? Y entendiendo además, ¿no es cierto?, todas las complicaciones que a partir del mes de octubre nosotros veíamos, presupuestábamos que podría ocurrir. Y frente a esa situación ocurre lo de este joven, ¿no es cierto?, de 16 años, donde este carabinero, según todas las imágenes que tenemos además, y lo que ha hecho, ¿no es cierto?, la fiscalía, hace esta acción, ¿no es cierto?, y cae esta persona, este joven de 16 años al Mapocho. Frente a esa situación se reactiva, se reactiva esta acusación constitucional y de la misma forma, con una oposición, a pesar de nuestras diferencias políticas, ¿no es cierto?, que se dieron la semana pasada, con este capítulo también que tiene que ver con este uso desmedido de la fuerza, pero además, ¿no es cierto?, la responsabilidad jerárquica que a ti tiene el Ministro del Interior en este caso. Ya, aquí me quiero detener, usted habla de la responsabilidad jerárquica, ¿cuál es la responsabilidad que tendría el Ministro del Interior en el incidente con este joven que termina ahí empujado por el carabinero y cae al Mapocho? ¿Se le puede imputar a él alguna responsabilidad directa? O sea, yo creo que aquí, ahí, mira, a mí me tocó revisar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la acusación contra el intendente Guevara, donde vimos todos los protocolos que deberían haber ocurrido en relación, ¿no es cierto?, al Ministerio del Interior y al procedimiento de carabineros, pero al mismo tiempo la constante vulneración de derechos humanos, y esa constante vulneración además no solo tiene que ver con lo que ha ocurrido hoy con este joven, también, ¿no es cierto?, con las complicaciones que ha planteado incluso cinco informes de derechos humanos, y hoy día específicamente lo que ha planteado incluso las Naciones Unidas. Ya, pero aquí, perdón, solo una acotación a eso, el Ministro del Interior debe llevar dos o tres meses, o sea, no sé si se le puede imputar a él, porque era parlamentario, de hecho, ante las vulneraciones, entendiendo que esos informes existen, que todos vimos lo que pasó en el estallido social, pero, ¿es Víctor Pérez el responsable o quien se tiene que hacer cargo de eso? Bueno, pero déjame, por eso es que te hablaba así, Carla, de contextualizar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Frente a esa situación de vulneración de los derechos humanos, que ha sido constante, permanente, del Estado de Chile, además en este estallido social, uno ve que ha ocurrido en este periodo, además, se ha gatillado con aún mayor violencia, con aún mayor, ¿no es cierto?, vulneración en relación a los derechos de las personas, primero de protestar, pero además, con esta violencia inusitada, o esta violencia permanente que hemos visto de parte de Carabineros, y quien es el responsable, político, estamos hablando aquí, la acusación constitucional, ¿no es cierto?, es una acusación política, y frente a eso, ¿quién es la cara visible? Además, porque lo que hemos visto, es que lo que ha hecho es decir, mira, lo que hace Carabineros es correcto, está bien, está dentro del procedimiento, no hay ninguna vulneración aquí, a los derechos humanos, y da un respaldo a Carabineros de Chile, frente a la vulneración fragante, que hoy día vemos, ¿no es cierto?, en todas las pantallas de televisión, entonces, existe vulneración de los derechos humanos, existe una jerarquía de mando, que uno ve que existe absolutamente un respaldo del gobierno, encabezado por el Ministerio del Interior, con el Ministro Pérez a la cabeza. Sí, diputada, bueno, hay varias cosas que quiero preguntarle, no en el afán de defender, por supuesto, al Ministro del Interior, y entendiendo que esta es una herramienta que tienen ustedes para fiscalizar, pero también hay muchos que se preguntan si no hemos tenido en todos los gobiernos, y en todos los ministerios del Interior, que se han ejercido, algún hecho ligado a Carabineros, en los últimos años, que no hubiesen sido motivo de una acusación constitucional como esta, hablando de la Operación Huracán, del Paco Gate, bueno, de Camilo Catrillanca, que en este caso es el mismo gobierno, etc. Entonces, muchos se preguntan si esta es la manera de pasar la cuenta por la responsabilidad que tendría el Ministro, si esta no es más bien una deuda estructural que han tenido todos los gobiernos, que no han modernizado, por ejemplo, la institución, que han aplicado los mismos protocolos, y que han tenido hechos de total gravedad. Mira, yo concordando contigo que esta es una cosa estructural desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en Carabineros, por eso hemos pedido, ¿no es cierto?, permanentemente la reestructuración de Carabineros, en términos fundamentalmente de la formación. Piensa tú que aquí hay un joven, ¿no es cierto?, también un Carabinero joven de 22 años que sale a la calle sin quizás la preparación que corresponda. Pero aquí además hay una suerte en lo que ocurre con el caso, ¿no es cierto?, de este joven de 16 años una suerte de encubrir o de proteger o de respaldar, ¿no es cierto?, o violaciones a los derechos humanos. Y eso lo hemos visto, lamentablemente, constantemente en este gobierno. Déjeme entenderle bien, diputada. ¿Usted dice que el gobierno respalda las violaciones a los derechos humanos? O sea, yo digo que respalda una acción, una acción en la cual se vulneran los derechos humanos. ¿Pero respalda la acción? Porque lo que le entendí yo, al menos ayer, al presidente Piñera, es que él hacía la diferenciación. O sea, que condenaba, por un lado, los derechos humanos, pero que respaldaba la institución de carabineros como la policía que tenemos hoy que debe velar por la seguridad pública. ¿O usted entiende que hay una buena evaluación desde el gobierno de, por ejemplo, la caída o la situación que provoca la caída de este joven y que al gobierno no le importa la defensa de los derechos humanos? Pero uno se pregunta, una cosa es lo verbal, una cosa es lo que dice el gobierno, otra cosa es cómo actúa. Porque cuando uno ve, ¿no es cierto?, un carabinero hoy día que a todas luces, ¿no es cierto?, ocurrió, y la fiscalía lo plantea así además, uno dice, bueno, no se separa ese carabinero por los hechos ocurridos, se separan los carabineros por un proceso administrativo, porque llevaba una cámara, ¿no es cierto?, que no autorreportó. Se separa por eso, pero no por la acción que ejerce el carabinero. Pero, perdón, es que quiero ordenar, por eso quiero que me quede claro, porque esa es una decisión que toma carabineros sobre el carabinero que empujó a este joven, y usted tiene toda la razón, y a todos nos llamó la atención que se separe o se saque de la institución por haber llevado una cámara personal que no estaba informada de la institución, en vez de que sea una acción a raíz del empujón o cómo desequilibró a este joven que termina en el Mapocho. Pero en esa decisión, ¿el gobierno podría haber tenido una injerencia mayor?, ¿podrían ellos haber tomado la decisión de apartar a ese funcionario?, porque ahí tengo la impresión de que se reproche más hacia carabineros que al gobierno, entendiendo, diputada, que uno de los problemas, y muchos lo han señalado, gobierno tras gobierno, es que hay una excesiva autonomía muchas veces de carabineros respecto de las autoridades civiles. Bueno, pero ¿quién jerárquicamente, no es cierto?, es el que corresponde ordenar, mandar a carabineros de Chile? El ministro del Interior. O sea, que hay una jerarquía en el mando que depende, no es cierto?, de la autoridad civil. Y esa autoridad civil es el ministro del Interior. Ya, pero ¿y eso cómo se zanja? ¿Sería, por ejemplo, con la renuncia del general Rosas? Porque lo que sí podría hacer el gobierno es pedirle la renuncia al general Rosas, que es la cabeza de la institución, y a quien me imagino en la práctica le corresponde, por ejemplo, instruir un sumario o una investigación, apartar un funcionario, eso no lo puede hacer directamente el gobierno, sí se lo puede exigir al general director de la institución, ¿no? Pero Carla, pero sí, a ver, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? No sé, por eso le pregunto a usted. Pero quién manda constitucionalmente esto es el ministro del Interior, él está encargado, ¿no es cierto?, de la seguridad pública y de carabineros. Entonces uno dice, mira, cuando el general Rosas sale a decir que yo voy a hacer un mandato, ¿no es cierto?, del presidente de la República, es porque en el fondo lo que ocurrió es que el gobierno le dijo, sí, usted continúa, ¿no es cierto?, y siga como corresponde. Entonces uno dice, Carla, mira, después de eso, ¿cuál es la infracción por la cual el carabinero, no es por lo que cometió? No, es por la Cámara. No es por lo que cometió, sino por una falta administrativa. Entonces, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está el foco? Está en la violación de los derechos humanos, en cómo resguardamos los protocolos de seguridad, en cómo la violencia, ¿no es cierto?, hoy día en Plaza Italia, donde es un símbolo para el país, se incorpora aún más violencia. Ya, y entonces para entenderle bien, diputada, pero usted el gran error o el no estar ejerciendo la autoridad que el Poder Civil tiene sobre carabineros es no pedirle la renuncia al general Rosas. ¿Esa sería una manera de, en el fondo, no respaldar que este efectivo salga a raíz de lo de la Cámara, por ejemplo, y no por lo que pasó el viernes en Plaza Italia? O sea, es lo que pasó el viernes en Plaza Italia, es porque no es capaz, ¿no es cierto?, de ejercer el don de mando al interior, ¿no es cierto?, desde el Ministerio hacia carabineros de Chile, es por no, los protocolos, ¿no es cierto?, que no corresponden, y es por el hecho de proteger hoy día, ¿no es cierto?, un sector de la institución que no se condice, o sea, que las Naciones Unidas hoy día digan, que la mayoría, ¿no es cierto?, de los informes de derechos humanos digan que no corresponde lo que hoy día está haciendo carabinero, que debe investigarse a fondo, y que lo único que diga, ¿no es cierto?, carabinero y el Ministerio del Interior es que respalden el funcionamiento de carabineros, pero además de eso, que la única alternativa que ellos encuentran para retirar al carabinero y ser investigado es por un hecho administrativo. Entonces, yo creo que, Carlos Díaz, tenemos que entender que desde el punto de vista nuestro, no solo de la oposición, sino del Congreso, tiene un deber, y un deber de fiscalizar y un deber de ocupar herramientas políticas. Nosotros no estamos hablando de lo que tiene que ver con el proceso penal, sancionatorio, de ese tipo, ahí va la fiscalía. Pero desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político, aquí hay una responsabilidad que tiene el Ministro del Interior y que nosotros tenemos que develar. ¿Se ejerce esa responsabilidad si es que el Ministro del Interior le pide efectivamente, o el Presidente de la República en este caso, le pide la renuncia al General Rosas, algo que hasta ahora no ha pasado? El General Rosas dice que él no va a renunciar, que tiene un mandato presidencial, pero se podría tomar esa decisión por parte del Presidente. ¿Ahí se estaría ejerciendo la responsabilidad que el Gobierno tiene que tener y se desactivaría de alguna manera esta acusación constitucional o seguiría igual? Mira, eso es lo básico que debería hacer este Gobierno. Lo básico que debería hacer este Gobierno no pedirle la renuncia al General Rosas. Pero la pregunta es, ¿vuelve otro General? ¿No es cierto? ¿Y el Gobierno va a actuar en lo mismo sin mejorar los protocolos, sin el rayado de cancha de lo que tiene que ocurrir? Ya, no, perfecto. Esa es una pregunta que viene después, pero la pregunta que yo le hice es si saliendo el General Rosas se desactiva o no la acusación constitucional o el reproche seguiría siendo el mismo al Ministro del Interior Víctor Pérez. Nosotros conversamos esto ayer, ¿no es cierto?, con los jefes de bancada si de alguna manera desactivaba esto y la coincidencia de todo fue que no es vinculante. O sea, aunque salga rosa sigue la acusación. Sigue la acusación. Yo creo que esto no es vinculante, lo que sí sería, yo diría, primero, una señal para el país que sería muy potente y, ojo, también una señal a la institución que sería muy potente. Diputada, ¿qué responsabilidad le cabe al Parlamento en la crisis por la que atraviesa Carabineros? Porque me imagino, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, que en cualquier democracia sana, vigorosa, lo que uno espera es tener una policía que funcione, que sea capaz de distinguir entre la manifestación pacífica, legítima, de aquellos que cometen violencia y que tienen una agenda mucho más radical, que también están presentes muchas veces, y una institución que esté legitimada. Pero Carabineros se ha ido deslegitimando, no en este, en sucesivos gobiernos. Mi pregunta es, ¿qué responsabilidad les cabe a ustedes como parlamentarios? ¿Se puede pasar la cuenta solo al Ejecutivo o ustedes también tienen responsabilidad? Mira, nosotros, nosotros en forma particular no nos vamos a lavar las manos de lo que ocurre, eso por ningún motivo desde el punto de vista de lo... Pero nosotros hemos dicho en todos los tonos, mira Carla, a mí me tocó estudiar lo que tenía que ver con la acusación contra el intendente Guevara. Y créeme que una de las cosas más importantes que nosotros planteábamos era el que teníamos, ¿no es cierto?, que reestructurar, que capacitar, que cambiar el chip desde el punto de vista de lo que tú dijiste al comienzo. O sea, hoy día la protesta tiene que ser entendida ¿no es cierto?, como un derecho, un derecho de las personas tanto individual como colectivo. Y frente a esa situación no pueden haber ¿no es cierto?, estas represiones que son, que al final lo único que hacen es doblar la violencia, mira lo que pasó hoy día en Puente Alto. Entonces, la complicación es como nosotros le hemos dicho en todos los tonos al gobierno, mire, sentémonos, sentémonos a reestructurar esto. Entonces, podríamos haber caminado y mascado chicle, ¿no?, haber visto lo de la pandemia, haber hecho lo de la pandemia, todo lo que era necesario, pero al mismo tiempo haber reestructurado carabineros desde sus genes, desde su formación. Si es el problema que tenemos, el problema es la formación hoy día de carabineros que sale a la calle sobre todo en estas manifestaciones sociales. Bien, diputada Sepúlveda, le agradecemos, nos tenemos que ir al Palacio de la Moneda, que tenga un buen día y gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, muchas gracias.